hola amigos qué tal muy buenos días a todos bueno así es como este el río esto ha crecido bastante miren ustedes si sigue lloviendo se va a llenar toda esta parte de por acá va miren hasta por aquí está el agua si llovió fuerte va bien de noche mira esta moto de mira la moto dejó tirar un fierro ahí mira y dejó tirar un fierro para que sí y miren el agua ya salió la calle debido a esto y la gente han tenido que ir a la vuelta por allá va en otra calle que pasa por allá arriba por no pasar aquí entre el agua pues han buscado otro camino debido a las fuertes lluvias que hemos tenido también por acá miren esta pareja el agua mira como que va a llover va si llueve si llueve nos va a sacar ah está seguro porque mira solo que llovió ayer no está muy hondo en la noche y creció bastante va miren aquí hay gente que no se quiere mojar dan la vuelta allá por el potrero miren pero doña vicenta no le llegó el agua va no le llegó el agua será que está hondo ahí no está hondo está hondo metete pues está pachito pero estás parada en el mismo lugar miren yo si me estoy metiendo miren como está puesto el agua bien más para allá si ya doña vicenta le va a llegar el agua pero doña vicenta le queda recto el potrero para allá ve si pero se encierra el agua de aquí ya no puede salir ya no puede se llena aquí el agua se va de aquí y de allá se viene para acá se escapa el agua de allá y se llena aquí también el potrero se llena de agua que queremos que se llene o que no se llene cuesta la salida los lagartos van a aparecer en el patio de la casa ahí no que si hay lagarto aquí si hay lagarto porque hemos este publicado videos ahí donde han estado los lagartos encima del agua y todo eso ahorita los pescados están saliendo hasta la calle miren porque aquí hay pescado van a cruzar van a cruzar hasta allá van a cruzar hasta allá así es como está el agua por acá entonces y tiene ganas de seguir lloviendo miren pero a mi hermana no le salió no le llegó el agua ¿verdad que no? no no porque pasó si hubiera llegado ellos a nosotros no hubiera llegado una peleta ajá lo que pasa es que lo que pasa es que como cuando crece el río de por allá arriba es donde se viene el agua para acá ajá pero si no crece que está bien no no está hondo está pachito si está pachito cuando va a llover más de eso si va a estar bien hondo ajá y va a seguir lloviendo porque es un huracán y es una temporada de agua es una temporada es una temporada es una temporada de agua fíjate que en otros países he visto yo que ha afectado bastante la lluvia en México primero estaba en Estados Unidos ajá hizo avería hay salvaduras si hay salvaduras aquí estamos nosotros para salvarles buenos días jeje aquí estamos para salvarles pero no se ve que no está muy hondo ustedes creo que no tienen ganas de caminar va a ver mira aquí no está hondo mira yo les dije es que yo les dije vamos a lavar entre el agua si es que aquí está hondo 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 yo por ahí me puse un pantalón mojado porque oye el que no se quiere mojar pues se hubiera quedado allá en los sequitos ahí viene una moto ahí viene una moto me va a olvidar algo ¿quién no va a pasar aquí? cuida porque el agua vacía tiene esta llave hay una... ¿cómo se llama? si aquí está el mero Sanjón ve ok ahí está el mero Sanjón que está aquí va a... Oscar ajá qué Reese aquí se hace un lagarras caramba hace rejilla aquí se hace un lagarras esto no está estos mero tengo que hacer a un lado no va a ser un lagarras porque no va a ser un lagarras no va a ser una moto que va a ser un lagarras se hace un lagarras no va a ser un lagarras lo ve cuando se mueve se mueve cuando se mueve aquí se mueve miren a las vacas ahí les va a llegar el agua también ya ve a ver quién pasa primero el otro lado mira las vaquetas ya están quedando encerradas en el agua mira mira está poniendo el agua aquí arriba está puesto el agua aquí arriba mira va a seguir lloviendo ahorita se salieron los cocotrilos afuera mira ya viste que no le ha llegado el agua a la doña bisanta todavía mira pero ya casi le iba llegando todavía falta bastante vamos a ir de regreso vamos de regreso muchachas vamos de regreso vamos de regreso ay mi carro me va a zumbar agua esperemos ahi vea que pasen me va a zumbar el te va a dejar bañado y una vez no va a ser nos esperamos en este lado vamole para los amarejes y me voy a tirar agua con mi carro vos vas a ir para aqua lado vamole mira! mira la aguaca va vamole esto es para brincar agua si se fue carro de regreso para atrás este por acá nos vamos a despedir entonces esperemos que no siga lloviendo porque no se nos va a inundar todo esto muchachos este nos vemos entonces